Las autoridades de educación encienden las alarmas por el abandono escolar después de las vacaciones de julio. Y es que solo el año pasado, más de 100 o 16 mil jóvenes abandonaron sus estudios después de ese periodo. Las vacaciones de medio año en menos de un mes encienden las alertas del MEP. Luego de ese periodo, usualmente aumenta el abandono de las aulas por parte de los estudiantes. En el 2014, 13 mil 826 jóvenes de secundaria no regresaron a lecciones después de julio. El año pasado la cifra aumentó y alcanzó 16 mil 176 estudiantes. Por eso el MEP mantiene una estrategia para este año. Una gira bastante fuerte en los centros educativos. También tenemos videoconferencias, asesoramientos, capacitaciones de motivación, de clima de clase, para hacer que los chicos encuentren en su lugar de estudio un ambiente agradable para estudiar. Las principales causas de deserción son condiciones económicas, las bajas notas y el bullying. Los expertos recomiendan a los padres apoyar a los menores en los estudios. Es importante que los padres de familia apoyen a los estudiantes, a pesar de que es la primera nota en el transcurso del año. Pero tienen una serie de oportunidades en las cuales los estudiantes pueden recuperar esa nota. Tradicionalmente los niveles con más abandono son séptimo y octavo año de colegio. El MEP mantiene supervisión en los colegios con más incidencia de abandono escolar. En todo el 2015, poco más de 33 mil estudiantes abandonaron los estudios, tanto en primaria como en secundaria.